Nada está escrito. Está en nosotros escribir una historia diferente. Tener a dos chicas en la sentencia es algo que no había pasado. No merecemos, nosotras las mujeres, ninguna irse de aquí. Nunca se han mandado tres personas del mismo color. El domingo se tiene que ir con todo porque ya cumplimos con dos. Entonces, reto aceptado. Hoy es domingo. Domingo de eliminación. Y hoy se retira una mujer de la competencia. Seguimos vibrando con el domingo de eliminación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Cuánto desgaste físico y mental durante la semana número 7? Una batalla emocionante. ¡Cuánto drama, no lo puedo creer! ¡Un desgaste físico tremendo! ¡Avienta todas tus empanadas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.